Bueno, yo les puedo decir que pudieron ser cinco víctimas, gracias a Dios, hay que decirlo así porque a Dios tenemos que dar la gracia por todos, es una sola víctima, pero pudieron ser cinco, cualquiera está expuesto a un accidente, cualquiera puede chocar, puede cosas, pero no cualquiera es imprudente, yo creo que ya la persona debe de concientizarse. ¿El estado de salud de las otras personas? Me dicen que la madre de la niña está interna. Sí, su estado, bueno, vamos a decir que es un poco crítico porque no se puede movilizar, ni sentar, ni nada, la van a operar, me parece, por la tarde, la otra niña también está en el mismo estado. Hay otra niña, hermanita de ella. Sí, y el niño también está en un solo dolor y agatando, así los pies no pueden caminar. Es una tragedia que nos ha dejado totalmente devastada. Que no dé la fuerza y que la madre, no le voy a decir que, pero sí que pueda aprender a vivir, superar ese dolor que en el momento no da la palabra, pero ya Dios nos dará la fuerza. ¿Cuál es tu nombre? María. Gracias. Gracias.